onda banda como están bienvenidos a un nuevo vídeo este el día de hoy estamos trabajando acá adentro porque el día está muy ay cabrón como grabé ay cabrón discúlpeme banda ahora ando grabando con la frontal que esté bueno le calamos así ok éste déjenme le doy una limpiadita grabamos diferente ahora manda este vean estoy ahorita aquí adentro porque el día está muy lluvioso y hoy le voy a calar los rines a dieta este la barran haciendo la misma que mi carro pero ahorita voy a hacer pruebas voy a quitarle estos rines que son los de mi carnal y le voy a poner los bebés es para ver qué distancia tiene de nuestras masas a la salpicadera voy a ver qué tipo de este trae porque así en números sé que está un poquito positivo salidito es offset 30 y a ver déjenme fijo para no mentirles banda y ahora sí ya cambió la cámara como como regularmente la uso también sirve que veo si la frontal la puedo usar más vean banda es estos son los traseros son 8 x 16 con un con un offset 33 entonces sé que el offset es positivo voy a calarlo con el carro esto para ver si barren o rines o hacemos adaptadores si por ejemplo queda bien adentro el rin pues optaré por meter adaptadores para sacarlos y sirve que no madre o como la parte original de los rines porque si barreno los rines tienen que rellenar estos y hacer las 5 en 100 entonces ahorita lo que voy a hacer voy a sacar medidas voy a poner un birlo voy a medio apretarlo y voy a ver qué distancia tiene el rin con la salpicadera si así como está queda perfecto barrenamos los rines y si veo que queda adentro vamos a meter adaptadores o tú cómo ves sí más o menos más o menos entonces este vamos a hacer las pruebas donde desarmo de este lado de aquel lado cómo vas a ver vamos a aprender la luz aquí tengo este 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 telefonito lo comprende el audio banda el audio acá es un mercado chacharero me gustó hija ok de hecho de esta época y de esta marca hay teléfonos para carro que es esto de aquí nada más pero éste venía con toda la placa estoy supongo que era de casa no lo sé en esos años habría que investigar pero me gustó dije ok para decorar claro que sí bueno cambiando de tema lo hago de este lado de aquel yo creo que de este porque acá tenemos más iluminación y les puedo grabar un poquito más por ejemplo ahorita voy a revisar qué offset tiene este rin y que dices que no viene en el rin el otro día lo checaste ahorita lo voy a checar yo si en la parte de atrás viene marcado el ete pues más o menos vamos a agarrar referencia por este yo siento que es como un 45 porque los rx2 son también creo 45 este 42 42 y quedan estos rines adentro entonces el 43 quiere decir que sale más está positivo entonces ahorita déjenme quito estos pongo los de veces para ver qué distancia vamos a agarrar y qué solución vamos a hacerle si adaptadores o barren a rines sale banda ya le puse los rines ahorita lo voy a bajar con el gato cuidado con cuidadito pero más o menos estoy viendo las distancias y siento que quedan si adentro con un poquito adentro los rines este adelante se ve más o menos a la línea de la salpicadera pero si requiere un poquito más hacia afuera y el de atrás si está muy muy adentro vean ahí se alcanza a ver aquí casi en la toma no se alcanza a ver pero ahorita lo voy a bajar con cuidadito con el gato y vamos a ver cuando baje la suspensión que tan afuera queda que tan adentro aquí lo conveniente sería tener de que menos las llantas puestas para poderlo bajaron que sea poquito y ver exactamente cómo queda pero si el trasero siento que va a ocupar siento que van a ocupar separadores adaptadores en este caso porque pues del barrenal los rines de la parte de acá no pega no tenemos inconveniente de nada son con estos güeyes con razón se me amarra con estos cochos con razón lo siento bien amarrado banda me anda dañando aquí no 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 le voy a checar porque voy a reventar las bolsas a la chingada algo y qué bueno que me fijé le voy a poner otros ok este aquí se ve también un carcomido espero que no sea por eso pero bueno si bien barrenos los rines a cinco en sí no le perjudique nada no pega acá en el amortiguador si le queda espacio pero hay güey la llanta no si ocupa separadores sí o sí porque si levantamos el barren está aquí y con la llanta va a pegar entonces se ocupa sacar estos rines adaptadores ocupó ya lo cheque ya eso lo que quería saber no me va a ayudar barrenar porque porque si requiere aventar los rines para atrás vean aquí le queda justamente un dedo de mi amortiguador y de acá del eje vi que apenas y pasa vamos a ver si con el temblor se alcanza parecida pero sí pasa muy muy cerquita del eje si ocupamos separadores mando de que menos adelante una pulgada y acá a lo mejor acá que la armamos con media pulgada pero los voy a dejar una pulgada y dos entonces esto lo que quería checar déjenme de tomos lo bajo para presentarlo más o menos a ver si lo puedo tumbar va a ser con mucho cuidado porque si no voy a quebrar los rines a la verga pero este adaptadores de ley se va a ocupar ok eso es lo que quería saber ahorita déjenme lo bajo sale banda pues y aquí ya le mostramos más o menos los rines ya lo bajé y si considero que le va a hacer falta separadores porque vean cómo queda queda muy adentro del rin y en la parte de ahí atrás vean cómo se ve también queda un poquito adentro entonces pues en vez de barrenar los rines que también quedan barrenados quedan barrenados pero considero que quedan muy adentro entonces voy a tomar la decisión de mejor hacer adaptadores porque vean queda adentrito que digo no se ve mal se ve bien pero si el delantero queda muy adentro y los rines quedan muy pegaditos al amortiguador y éste al eje trasero entonces para separarlo tantito de ese tema pues vamos a tener que meter adaptadores vean cómo se ve banda la neta se ve bien pasado de lanza a este el día de ayer le di una pasadita con mi pulidora y mis productos de pulido de aluminio y la neta que se ve ya otro acabado vean ya otro pinche pedo estos obviamente primero los voy a pulir y después le vamos a pintar la cara tenía contemplado pulirla pero estado viendo algunos dietas en google y le voy a meter un gris pero muy clarito que se pierda un poquito con el cromo igual así como están me gustan pero ya ese color está muy quemadito vean se ve muy muy bien y pues si yo creo que estos delanteros como les dije ahorita en la toma anterior los voy a quitar porque me están pegando en la bolsa no voy a hacer que me la vaya a reventar con razón yo sentía que se amarraba entonces por último pues ya saben vamos aquí a usar adaptadores eso es lo que quería ver el día de hoy y pues enseñarles cómo se ve banda cómo se ven vean nada más se va a ver hermosísimo el carro lo hacen ver estos rines como con más más este se va a oír un poquito como mamón pero como con clase como más elegante como más fino ¿por qué? porque los rines pues vaya que son unos fierrotototes entonces nos lo hacen ver al carro más más línea más limpiecito más este de digamos hasta más caro porque los rines si tienen eso que ningún otro rines te regalan los que tendrán rines de veces sabrán ese esa sensación de cómo se ven en su carro les digo los hace ver más elegantes más más finos entonces pues ahí lo tienen banda ya en este vídeo no sé si enseñárselos no yo siento que voy a hacer un vídeo ya montaditos ya con el carro lavadito le quiero dar una pulida aunque no me lo lleve al de toluca lo quiere quiero hacer lo mismo que le iba a hacer pero ya más tranquilito porque a prisas luego no salen las cosas entonces este yo creo que vamos a acabar ya aquí este vídeo nada más este vídeo es para mostrarlos ir más o menos viendo qué se le va a hacer y pues ya me di cuenta qué es lo que se le va a hacer esto es lo que quería hacer para no cagarla para no barrenar y decir y wey quedaron bien adentro es que pendejo ahora hay que hacer separadores entonces haciendo adaptadores pues ya digamos que matamos dos pájaros de un tiro porque sacamos las dimensiones de la separación que ocupamos y ya no le quitamos lo original a los rines que también eso vale entonces pues nada banda espero que les gusten los vídeos y más o menos aquí ya se van a dar cuenta cómo se va a ver en Jetta pero pues todavía les hacen falta chamba como les digo hace falta pulir los lips pintar la cara y dejarlos bien detalladitos para que el carro brille más brinque más y se vea mejor entonces banda vean nosotros traemos la playera de Rafiki de Rafael así búsquenlo en Facebook él fue el que me consiguió estos rines él trae unas chuletotas de rines por si lo quieren contactar les voy a dejar aquí su Facebook para que vayan y lo sigan les voy a poner aquí también una captura de su Facebook y pues les digo que ahorita traemos su playera y pues nada gracias por haberme vendido los rines la llanta están impecables todos sus tornillos originales nunca se han desarmado banda de hecho le pregunté porque ya le iba a poner las llantas le dije hoy ocupo ponerle zika entre medio de la separación y me dijo no, no ocupas ponerle nada esos rines nunca se han desarmado entonces te aconsejo que pues no los desarmes porque si no luego te va a tocar ponerle zika para que no te fuguen entonces pues ya si vienen las llantas también les voy a grabar todo el proceso de estos pincherrines entonces nos vemos en un próximo video espero que puedan suscribir y pues vamos a darle vamos a darle